¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo. Hoy os traigo un vídeo con un look que he hecho con productos de Pierre René. Y bueno, es un look que tenía ganas de hacer, ya que pues tenía muchas ganas también de probar los productos de Pierre René. Y bueno, pues gracias a la web de Makeup Seal, que os la voy a dejar por aquí debajo en la cajita de información, el link directo, pues he podido probar estos productos, que bueno, pues había oído muchísimas veces hablar de ellos, pero nunca había tenido la ocasión de probarlos ni verlos cerquita, ¿vale? Bien, considero que son unos productos que están bastante bien en cuestión de calidad, que son productos que no testan en animales, que cuidan muy bien sus packaging, sus envases son preciosos, el colorido es bastante extenso y luego además es que el precio también está bastante bien. Bien, yo estoy acostumbrada a marcas, digamos, un poquito más profesionales, pero bueno, para aquella gente que pues le gusten los productos low cost y todo este tipo de productos que son más asequibles y están más al alcance de cualquier bolsillo, pues considero que es una muy buena opción. Bien, pues en este look, como veréis a continuación, he utilizado el cuarteto de sombras 4, que es este de aquí, como podéis comprobar, y es el número 02. He utilizado también la máscara Luxurious Volume de Pierre René también, los polvos compactos que han salido ahora nuevos y estarán en la web seguramente ya, y bueno, también de Pierre René, como no, y la verdad es que me han sorprendido bastante porque son unos polvos compactos que son súper cubrientes si lo aplicas con la ayuda de la borlita que lleva dentro y así puedes sustituir un poco tu base de maquillaje para hacer un maquillaje mucho más rápido, ya que bueno, pues te permite cubrir de una manera súper fácil, súper rápida, sin tener que recurrir a, digamos, a bases de maquillaje, ¿no? Bien, podríamos decir que puede ser un clon también muy bueno de los polvos Studio Fix de MAC, también puede ser un clon muy bueno de los polvos de Manhattan, los maquillaje y polvo dos en uno, que bueno, en España no están disponibles, y también puede ser un clon muy bueno de los polvos New Skin de Débora, sí, de Débora, que ya se retiraron hace un tiempito. En este look también he utilizado esta barra de labios de Pierre René y es el número 01, y nada, es la barra de labios que llevo ahora mismo, y pues nada, que si queréis ver cómo he hecho este look que llevo, quedaros a ver las siguientes imágenes que empezamos. Muchas gracias. Vamos a comenzar con este look utilizando esta paleta de sombras, que es la 4 de Pierre René, en el tono 02, y lo que vamos a hacer, como estáis viendo, es poner la sombra más clarita de la paleta en todo el párpado móvil, para hacer una base que nos aporte luz para este look que quiero recrear. Vamos a coger un lápiz marrón cremoso, y lo que voy a hacer es maquillar nuestro delineado, hacernos un delineado con este lápiz, muy suavemente, muy delicadamente, marcando primero el rabillo y luego engrosándolo hacia, digamos, la parte central del párpado. He elegido este tipo de look porque me parece que es un look muy elegante, y que con estas sombras de Pierre René van a quedar fantásticas. Comentaros que esta paleta tiene unas sombras en textura muy sedosa, que son bastante suaves, y aportan un color bastante uniforme. Además son de larga duración, están testados dermatológicamente, y no tienen parabenos. En concreto estas paletas tienen 4 sombras dentro de una misma paleta. Como veis aquí, pues el delineado ya lo he llevado hacia la mitad del ojo. Y como vais a ver a continuación, voy a tomar la sombra marrón más oscura de la paleta de Pierre René. Y para ello me voy a ayudar con un pincel muy fino, que tiene mil años y es de la marca Better, pero lo conservo súper bien, como es este de aquí que estáis viendo. Y lo que voy a hacer es que con la sombra marrón oscurita de la paleta voy a fijar ese delineado con el lápiz en color marrón café, que es bastante cremoso y así me va a durar bastante más. Y a su vez voy a ir difuminando un poquito con la ayuda de la sombra ese lápiz, como si quisiéramos llevarlo hacia dentro del ojo, hacia dentro del párpado. Creo que en las imágenes se puede apreciar muy bien, ya que es un tanto difícil de explicarlo. Pero bueno, espero que podáis comprender lo que os quiero decir. Ahora con un pincel para difuminar simplemente lo que voy a hacer es eliminar un poco el cortecito de la sombra marrón para integrarlo un poco, transicionarlo un poco hacia la sombra clarita, iluminadora que hemos puesto de la paleta de Pierre René. Y como veis, está quedando un maquillaje de efecto rasgado muy elegante que podéis utilizar para cualquier día, cualquier evento. Y ahora vamos a tomar la sombra topo metalizada de la paleta. Como veis, es un color precioso con un suave brillo y un suave metalizado. Y que con un pincel muy pequeñito lo que vamos a hacer es utilizarla como si fuera sombra de transición. Vamos a degradar la sombra marrón oscura. Y ahora volvemos a tomar esta sombra marrón oscura, que tiene un subtono algo rojizo en cuanto a penas, muy bonito. Y lo que voy a hacer es terminar de rasgar muchísimo más el delineado que habíamos hecho con el lápiz. Como veis, está quedando muy bonito. A su vez, lo que hago es difuminar. Y con la sombra iluminadora, cogemos otro pincel también muy muy finito. Este es de la marca Zoeva, que también tiene mil años. Y lo voy a poner en la zona del lagrimal. Y debajo de la ceja ponemos un puntito. Y a continuación lo difumino con el dedo, ya que no quiero que se note demasiado brillo en esta parte. Cogemos otra vez el lápiz marrón y vamos maquillando la línea de agua, llevándola hacia el lagrimal. Pero solamente la línea de agua superior para reforzar, intensificar el color oscuro de las pestañas por la parte superior. Ya que con este lápiz de Essence de la colección nueva que hay ahora, pues voy a marcar la línea de agua inferior, simplemente para aportar un toque de luminosidad extra y hacernos una mirada mucho más descansada. Con el lápiz marrón otra vez, voy a marcar la línea de pestañas inferiores. Y ahora voy a utilizar la máscara Luxurious de Pierre René, que la verdad es que las deja bastante rizadas, no aporta nada de grumos. Además las cuida, las enriquece. Tiene extracto de acacia, de yoyoba, de lecitina y vitaminas. Y además nos proporcionan un volumen imponente y un negro intensísimo. Recordad que hay que trabajar muy bien las pestañas para que queden perfectas. Bien, ahora simplemente voy a perfilar un poco mis cejas, porque en mi caso es muy muy necesario y por eso voy a utilizar este lápiz de Essence en el tono Blonde, que significa rubio. Y nada, simplemente las relleno un poquitín. Y aquí estáis viendo el resultado final del maquillaje de ojos. Como veis es muy elegante, es muy sencillito de hacer. Y la verdad es que os puede sacar de un apuro para cualquier evento, cosita, lo que sea. Ahora vamos a utilizar estos polvos compactos, después de haber aplicado la base de maquillaje, que tienen una textura súper suave, tienen mucha cobertura, que me ha sorprendido bastante. Y además aportan mucha hidratación y un acabado sedoso. Nos proporciona ese acabado sedoso, pero sin darnos tampoco un efecto empolvado demasiado exagerado. Y os decía que hidrataban porque, bueno, pues gracias a su composición mantiene el nivel de hidratación de la piel. Pero a su vez, también como podéis comprobar, matifica la piel perfectamente. Así que viene ideal también para la piel mixta grasa. Y bueno, como veis lo estoy aplicando con una borla para darle una cobertura más alta. Y ahora voy a utilizar la barra de labios. Esta en concreto es la 01 de la línea Hydra Elegance. Que es una barra de labios que tiene una textura muy suave y aterciopelada. Y que cubre todo el labio y la duración es bastante importante. A mí por lo menos me dura mucho. Es muy hidratante y el color se fija en los labios. Y esta barra tiene truco. Y es que dependiendo del efecto que quieras, si das una capa, conseguimos un efecto sutil. Y con dos, pues le damos un efecto más intenso. Y además huele a violetas. Como colorete he utilizado el tono Coralista de Benefit. Y pues nada, este es el resultado. Espero que os haya gustado. Dejadme comentarios, compartid este vídeo. Mirad la web de Makeup Seal. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!